Pero bueno, tuvo la posibilidad de ser parte de algo que iba a arrancar como un unitario, se convierte en una tira que fue Farsantes, que se armó un tole tole gigante con una pareja que no se esperaba que iba a ser la pareja que iba a explotar, la de Pedro y Guillermo, con todo lo que pasó. Vamos a recordar un poco del capítulo final, cuando vuelve Pedro de los cielos, y para que después Daniel nos cuente un poco cómo fue llevar adelante Farsantes. Dale. Qué ficción Farsantes, ¿eh? Qué ficción. Y va a ser un unitario, te dicen, no, vamos a hacerlo tira. ¿Cambia algo en ese sentido? Más allá del ritmo de grabación. ¿En tu cabeza cambia algo? Bueno, sí, cambia todo. En primer lugar aparece otro director, entonces yo estoy acostumbrado a dirigir yo solo. Claro, claro. Entonces empieza la convivencia. Porque hay dos unidades, en una tira hay dos unidades, ¿no? Una de piso, otra de exterior. Después el ritmo de rodaje, y con un elenco coral, fuerte, con Julio Chávez, que nunca había hecho tira. Claro. Era todo un tema ese también, ¿no? Y no nos imaginábamos que él iba a aceptar, digamos, bueno, se va a pasar la tira si Julio quiere. Y Julio aceptó y estaba feliz con el desafío. Y ahí de Julio se aprenden muchas cosas, ¿no? Porque es verdad, es así. Y ahí aprendí que también los espacios no tienen una naturaleza que se sostiene, pase quien pase, dirige quien dirige, actúe quien actúe. Los espacios se modifican, las condiciones de trabajo se modifican. Y él estaba convencido de que él no iba a utilizar nunca la palabra tira de manera peyorativa en relación al unitario. Siempre el reclamo era, eh, bueno, pero vos sos unitario, vos sos unitario. Bueno, y creo que muchos nos subimos a eso. Y la verdad, siempre los liderazgos contagian la fuerza, el entusiasmo. Y bueno, Julio es un protagonista. Bueno, en ese momento todos, Alfredo Casero. Todos. Esa imagen, digamos. ¿Vos te acordás la imagen? La caminata, la canción caminando con la canción de Vicentico abajo, tremendo. Todos caminando en el ciclo. Esa presentación la hice yo. ¿Te acordás? Pero digamos, viste, yo me acuerdo que lo primero que apareció fue esa caminata de todos juntos. No, pero aparte del tipo, era muy interesante, bueno, Carolina y Leandro lo escribieron, decir, bueno, descubrir detrás de un bufé de abogados. Claro. Que había una ficción tan interesante, tan... Claro. Que iba a atraer tanto al público. La verdad que fue muy alucinante. ¿Y cómo se vivió esto de Pedro y Guillermo? Que la pareja central, la que todo el mundo hablaba en redes... Porque además era la época en donde Twitter empezaba a estar fuerte, donde se comunicaba fuerte. Claro, se veía con Twitter. Y de golpe todo el mundo hablaba de Pedro y Guillermo. Debería ser una sorpresa, ¿o no? Bueno, sí, sí. En principio, con un nombre bíblico como Pedro. Claro. Ahí viene Pedro, un nombre tan bastardeo. No, digo, sí, fue una sorpresa, pero un poco cuando vos lo estás realizando, digo, tenés muy poco, muy poca percepción de lo que está sucediendo. Claro, claro. Porque yo creo que uno se asusta y se protege y sigue adelante, pero fue una relación muy cuidada, sabiendo que era una tira, muy cuidada por los autores, muy cuidada por Julio, por Benjamín, digo... Pero muy, digamos, pensaba en los personajes que rodearon justamente a la pareja, desde Julieta Cardinale como la novia de Vicuña. Vicuña, y después la familia... No, Julieta, el personaje. La familia de Julio, ¿no es cierto? Claro, claro. De abogado, la esposa que tenía problemas de alcohol, o sea, era todo muy... Todo empujaba a que la gente deseara que se enamoren ellos. Claro, claro. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido es un logro muy... de una raíz muy fiel, porque digo, no es que te imponía la manera de pensar, te persuadía. Claro, te llevabas a ese lugar. Lo naturaliza. Entonces, me parece que eso es... en estas épocas uno tiene que hacer eso, tiene que... Pero me acuerdo que, por lo menos me pasaba que uno se enamoraba de la pareja por el enamoramiento que presentaba el personaje de Julio Chávez. Sí. Porque... Y también Julio Chávez ha sido un personaje así. No, pero por eso digo, cuando vos lo veías a él, me acuerdo la imagen de la secuencia de él sale corriendo en el casamiento, esa desesperación, estábamos todos ahí al lado de Chávez, o sea... Bueno, esa secuencia... Esa secuencia... Tuve una retoma, yo la filmé las dos. A ver... A ver... ¿Cómo fue? No, no, salía corriendo, lo abrazaba y Julio se... y Adrián le dijo a Julio... Vamos a hacerlo de nuevo. No, porque... Está bueno, abrazarlo y ponerte a llorar, ¿viste, Adrián? Entonces fuimos y las filmamos de nuevo y la verdad que todos quedamos... Julio la actuó... No, tremenda. La increíble, Facundo también, y bueno, terminó siendo una escena muy movilizante, ¿no? Bueno, y después... Pero bueno, habíamos prometido desde el principio de drama meternos en esta trilogía que propuso Barón, y no la propusimos nosotros, que fue El Puntero, El Lodista y El Tigre Verón. Sí. Cada uno en tiempos muy distintos, del país, de la vida... Bueno, El Puntero fue una serie que marcó mucho, fuerte. Sí, El Puntero fue una serie que marcó mucho, que salió en épocas de elecciones, que... Que pudimos entender un rol sin demonizarlo, sino comprendiéndolo, que era muy... Siempre fue el objetivo. El objetivo era un hombre con un sueño de revolución, que terminas loco cantando el himno en un psiquiátrico, diría también, ¿no? Y era curioso, cuando íbamos a los barrios a filmar, también fue muy duro, fueron exteriores muy duros, muy duros en términos de la sensibilidad de cada uno de nosotros. Sí, y del contexto también uno trabajaba. Hubo una cosa que era un estudio, otra cosa que era un lugar real, ¿no? Sí, totalmente. Exactamente, y con mucha colaboración de la gente del Agarrote, qué sé yo qué, era donde filmamos, armamos, era un equipo técnico más, se nos sumaron a nosotros y nos dio muchas satisfacciones, digo, El Puntero es una de las primeras series que también nosotros yo fui, fuimos seleccionados para el Emmy Internacional, nos fuimos año mayor, perdimos, pero la verdad que fue un orgullo. Bueno, pero El Puntero marcó un tiempo, marcó un tiempo claramente. Sí, sí, pudimos tener la oportunidad de ver a Pipo Luque, Julio Chávez y a Rodrigo Lacerna juntos actuando, que me parece un privilegio enorme, Belén Blanco y Gabriela Toscano, digo, María Rosa Fugasov, teníamos un gran grupo de actores y pudimos como sobrepasar el prejuicio, ¿no? Digo, yo siempre digo, la ficción también necesita como libertad de prensa, porque la ficción tiene que estar protegida de cualquier fantasía relacionada con editoriales, digo, porque la ficción es la expresión, digo, si la Shakespeare no hubiese podido... No, claro, no. Ricardo III, digo. Entonces, digo, me parece que eso fue lo que más nervioso nos puso en ese momento y lo que más felices nos hizo fue que estábamos grabando todavía, porque no es que salió al aire como ahora, que sale todo junto, grabamos y convivíamos con la gente, entonces todo el mundo le gritaba, es gitano, gitano, es gitano, en Liniers, en Matadero, en Devoto, digo, no. Claro. Creo que fue un proyecto que llegó a la gente y que fue bien visto y que era un riesgo. Bueno, me quedan nada más que dos minutos, se pasó, pero volando, entonces te quedan después del puntero... Del futuro, del futuro. Claro, no, mentira. Después del puntero, un de la serna haciendo el Lobista y Julio Chávez haciendo el Tigre Verón, soñado los dos, ¿no? Sí, está bueno, después trilogía también, podría haber sido un spin-off, ¿no? Claro, y sí. Con personajes muy distintos, pero digo, por ejemplo, yo en el Lobista me parece una serie que mereciera pasar otra oportunidad, porque fue una serie muy... con Darío Grandinetti, que no había trabajado. Sí, sí, a mí me gustó mucho la serie. Una serie muy sólida, intentando hacer de Buenos Aires un espacio, una Nueva York, por lo difícil que es filmar en Buenos Aires. Sí, claro, claro, claro. Y también otra mirada con respecto al poder, ¿no? El poder y la ambición, tanto proyectada en los empresarios, en el intermediario, en los fiscales, en definitiva, todos los personajes de esa serie, lo único que querían era poder. Claro. Era fabuloso porque representaba solamente al ser humano, ¿no? Claro, totalmente. Al que tiene la posibilidad y al que no la tiene. No estaba en esa serie, el que no la tiene. No, totalmente. Entonces, era interesante también ese juego. La iglesia como uno de los pilares. Entonces, digo, me parece que... por eso yo digo que... y después el Tigre Verón, este sindicalista que terminó siendo un sindicalista que nosotros con Julio, el mayor hincapié lo hacíamos en la familia. Nosotros intentamos construir también una pirámide de poder en la familia. Porque digo, ejercer que era la diferencia con el puntero, que no la metían en sus negocios. Claro. El lobista era un individuo, sin familia, sin... Sí, sí, sí. El hermano se le muere en el cuarto capítulo. Sí, sí, sí. El Tigre era la familia como, digamos, lo más sagrado. Claro, por eso digo, es como que un personaje que lo único que quiere es delegar el poder y a su vez protegerlo. Claro. Y simplemente los pone en una zona de riesgo. Claro, totalmente. Pero también una ficción que me encantó hacer y que, bueno, ojalá se dé la segunda temporada. Y me parece que tiene un recorrido la serie en sí. que si en el primer capítulo no está claro lo que queremos contar, ya en el cuarto capítulo se aclara definitivamente para conducirnos a 12 capítulos que tienen que ver con la estructura de un hombre que solo quiere relacionarse con familia, que ya está devuelta de un montón de cosas. Digo, de una política ya no quiere seguir sosteniendo. Claro. Pero que la realidad no se lo permite. No, claro, totalmente. Gracias por haber venido. Gracias. Recordimos la historia de la tele, casi. Sí, sí, sí. Me quedó un montón afuera que quería hablar. Pero bueno, nada, será una próxima vez. Gracias. Ok. No, por favor. Pausa y nos despedimos.